Para la Fiscalía, la vida y la protección de los animales también es prioridad. El Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal, GELMA, atiende los casos de mayor gravedad, aquellos donde se pone en riesgo la vida de los animales, pues esto es un delito. GELMA se encarga de investigar los hechos para que los agresores respondan ante la justicia por sus actuaciones y que no queden en la impunidad. Si conoces un caso de tortura, tráfico o muerte de un animal, denuncia a la Línea 122 de la Fiscalía o acércate a una URI. Si las lesiones del animal son menores, sufre de abandono y carece de condiciones que garanticen su bienestar, dirígete a una inspección de policía. En GELMA amamos la vida. Denuncia en la Línea 122.